Residentes de la comunidad de Las Pajas denuncian que desde hace años la estación de bombeo se encuentra en estado deplorable. Bueno, esto está bien abandonado aquí. Ellos vinieron la semana pasada y quedaron de venir a limpiar esto, poner una tapa ahí para tapar ese hoyo, pintar esto, pero ellos no han vuelto más. Sergio Damián Ten, miembro de la Junta de Vecinos de la comunidad de Las Pajas desde el municipio de San Francisco de Macorís, sostiene además que las autoridades de INAPA no han buscado solución a una problemática con un señor que afirma el terreno donde está la estación le pertenece. Ellos dicen que cuando el señor entre aquí, que busque al alcalde para que lo amarre y lo lleve, pero el alcalde no puede hacer eso porque tiene que tener una orden de la fiscalía para hacer eso. Porque INAPA diga eso, aquí el alcalde no va a hacer eso, uno no se lo dice a la alcalde porque no lo va a hacer. Tiene que ser con una orden de la fiscalía para que si el alcalde, nosotros lo vemos aquí, buscar al alcalde que queda cerca aquí y lo amarre y lo lleve, pero es una orden de la fiscalía. En este mismo tenor José Beato dice no hay un encargado designado a la estación, lo que contribuye al deterioro de la estructura. Mira, es un abandono total. Nosotros día por día vivimos diciéndole a esta gente que traten de enviar a una persona para que mantenga la estructura limpia. Ellos no le pagan a nadie. Hay un muchacho ahí que voluntariamente va a hacer el trabajo, pero eso lo va a hacer voluntariamente. Pero esto totalmente es un abandono. Mira cómo está esto. Ellos vienen y miran el abandono de la estructura y dicen que van a venir a limpiar, a pintar y no vienen. Entonces, es un foco de contaminación para la comunidad. Aquí lo que se está enfermando la gente con esa agua, nosotros totalmente abandonados. Hay hoyos, ratones, cucarachas, todo. Eso no sirve en nada. Esa agua que la mandan por ahí no se puede usar para limpieza, ni para bañarse sirve. Denuncian que cuando el agua suele llegar puede atentar contra la salud de quienes la consumen debido al alto nivel de contaminación que impera en el lugar. Eso es lo que tenemos hasta el momento en cámaras. Will Hernández para NTN, Joanny Cordero.